¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art. Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos a Marshmallow. Bueno comencemos. Lo primero que voy a dibujar de este personaje va a ser dos líneas a cada lado, entonces intentaremos hacerlo lo más recto posible dejando un buen espacio y luego vamos a hacer una línea un poco curva en la parte de arriba y lo mismo en la parte de abajo. Bueno como ven tiene más o menos forma de un cuadrado pero como ya les comenté pues es un poco curvo lo de arriba y la de abajo. Vamos a trazar una línea también bastante curva en esta parte y como ven nos quedó como un cilindro. Ahora vamos a dibujar los ojos de este personaje son en forma de X, los vamos a hacer así triangulares y vamos a pintar. Y exactamente haríamos lo mismo con el otro ojo, intentaremos también que nos quede del mismo tamaño. y vamos a pintar. Bueno he visto también que lo hacen con unas X un poco más cuadradas pues yo decidí hacer este de esta forma. Vamos a dibujar la boca, vamos a dibujar sonriendo, vamos a repasar la línea y vamos a pintar por dentro. Una vez haya terminado de pintar la boca vamos a empezar a dibujar el cuerpo. Entonces bueno por acá van a venir los brazos, el brazo izquierdo y luego el brazo derecho. Vamos a dibujarle así como una camiseta en cuello B y listo. Vamos a agregar algunos, algunas arrugas en su camisa, algunos detalles. Aquí la edición como la camisa. Vamos a hacer un par de arrugas acá más. Y ya habíamos terminado. Bueno amigos espero les haya gustado este vídeo. Si fue así no olviden regalarme un like, compartirlo con todos sus amigos. Dejar sus comentarios en la parte de abajo si desean ver más dibujos de este personaje. Bueno yo con gusto lo estaré dibujando. No olviden que tengo redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar. En Instagram igual Icaro Rayabajar. No siendo más yo me despido, nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta luego. .